Pienso me de más Me ilusioné de más El sabor de tus labios, tu cuerpo sudado Me fue anestesiando El tenerte cerquita, gozar tus caricias Me fue sentenciando Conseguirte los pasos Me ilusioné de más Me ilusioné de más La tristeza me quema, no puedo con esto Me mata la pena Quisiera olvidarte y quitarme estas ganas Que a ti, bíjame Mientras que tú sentirás Me ilusioné de más Y esto es Para ti más Me ilusioné de más El sabor de tus labios, tu cuerpo sudado Me fue anestesiando El tenerte cerquita, gozar tus caricias Me fue sentenciando Conseguirte los pasos Me ilusioné de más Me ilusioné de más La tristeza me quema, no puedo con esto Me mata la pena Quisiera olvidarte y quitarme estas ganas Que a ti me encadenan Mientras que tus mentiras Sé que tus mentiras Sincén Me ilusioné de más Me ilusioné de más Sincred um Sincredim Gracias.